Buenas, aquí estamos de nuevo en el Crusades Total War, en el mod del Medieval Total War. Y aquí estamos de nuevo en el Egipto del siglo XIII, después del desastre del intento fallido por conquistar la capital egipcia del Cairo, y después del grandísimo desastre de perder la batalla aquí en Ascalón, en su tierra agreste, en las llanuras desérticas de esa tierra santa tan ansiada por los europeos, pero a la vez tan complicada. Tengo que pasar a la defensiva, está claro. Nos han dado un batacazo increíble. Pero bueno. Bueno. El siervo de Dios Por supuesto, mi señor ¿En qué puedo servir? Continuaré mañana, mi rey Me detendré en rezar En el siguiente turno, lo más probable es que le dé esta ciudad, la ciudad de Alia, a mis aliados, los del Principado de Antioquía, Para que así puedan meterse en la guerra contra los egipcios, ya que en la guerra contra los turcos están bastante bien, han conquistado esta ciudad Han conquistado esta, y creo yo que esta también Aunque no salga aquí, aunque salga que es turca, yo creo que la han conquistado también Les va mejor a ellos que a mí, está claro Voy a terminar el turno Nos separaremos del ejército Buah Sin palabras Unidades Unidades en marcha El enemigo trae más hombres, confían en compensar con superioridad numérica a su falta de habilidad Unidades en marcha 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 ¡Vamos! 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 Estos hombres... van a intentar... Sostener al enemigo y causarle las máximas bajas posibles. Eso es lo importante, ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, estos malditos soldados no han hecho nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Caballería Vizcela! ¡Caballería Vizcela! ¡A la parte deprisa! ¡Caballería Vizcela! Y salen las piernas de palco... ¡Muchvinado! ¡Dale sees! ¡Dale sees! ¡Dale sees! ¡Dale sees! ¡A to step up duree! Esa es. Solo la intervención de dios todopoderoso o de un genio militar puede salvarnos de esta debacle. Así no lucha un auténtico hijo del norte. Nuestro general huye ante el enemigo, dejando atrás a su soldado. Es ahí, luchando como valiente es. Rodeados por todos lados, pero aguantando. Os recordaremos. Que no se os olvide. ¡Banqueros! Nuestro general nos avergüenza a todos. Huye de la batalla mientras sus hombres todavía luchan. ¡Es un infame! ¡Banqueros! 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 Nuestro general nos avergüenza a todos. Huye de la batalla mientras sus hombres todavía luchan. ¡Es un infame! ¡Nuestros hombres llevan mucho tiempo luchando y están cansados! ¡Banqueros! ¡Es un infame! Vaya manera de fastidiar Pues esto es lo que me están haciendo ellos todo el rato Para que veáis lo guarro que es Esto es guarísimo Que el señor nos guarde Hoy hemos sufrido una amarga derrota Mirad, mirad, ¿veis? Han perdido 121 hombres O sea, esta victoria, esta derrota la he ganado Al menos Yo es que, yo es que con menos hago más Os he fallado, mi rey Nos han derrotado Seguiremos mañana Buah Al menos este ejército está distrayendo Eso es lo importante Hoy no avanzaremos más, mi señor Hombre, otra sala capitular de los caballeros templarios Una nueva misión, bien Vale, que tomemos Nicosia Perfecto Dadme dos turnos Y lo conseguiré ¿Cuántos me dais? Me dais 15 turnos Vale, yo en tres lo conquisto En trípoli crecimiento del pueblo Eso está hecho En Arsuf también Eso está hecho Y luego Lo que iba a hacer yo ¿Qué iba a hacer yo? Sí Coger al diplomático Sí, es un placer, Monami ¿Qué queréis decirnos? Y entregarle Ali a mis aliados No lo quieren, eh Los tíos Vale Vale Aunque igual Puedo resistir Por supuesto Sí, voy a quedarme aquí Intentando defender la plaza Con mis aliados Es un honor Servir a mi señor Vamos a intentar defender la plaza Con honor Preparaos para seguir por la mañana Soldados Asignar guardias Descansaremos aquí Soldados Vamos a unir fuerzas Por aquí Pim, pan Y así ¿Qué ordenáis, señor? ¿Qué deseáis, mi rey? Creo que podremos defender la plaza De Alia Como se le ha dado al aliado Ha traído cinco de sargentos montados Lo que significa que es algo Ha llegado ¿Qué ordenáis? Mi rey ¿Qué ordenáis? Mi señor Soldados No pelearemos ¿Qué ordenáis? ¡Vamos! Vale Cada vez está más defendida la plaza esta Mi señor ¿Qué ordenáis? Por supuesto ¿Qué ordenáis? ¿Cómo que sultán? Se ha colado ¿Mi rey? ¿Mi señor? Sí ¿Mi rey? Pasamos a formar una sola fuerza Vale, bien El que puedo servir Voy de camino Continuaré mañana Mi rey Bien Bien Más gente aún ¡Adelante! Turcopolos, turcopolos La clave está en los turcopolos Ya habéis visto lo guarro que son Lo guarro que es esta unidad Disparando desde atrás Está no sé qué Lo que pasó en esto Es que a Ricardo Corazón de León No lo mataron Lo apresaron Y luego se ve que lo liberaron Gracias a Dios Se lo devolveré El Cierco de Dios Vale, a ver Nicosia la conquistaremos dentro de poco Eso es bueno Después ¿Qué más? No podemos hacer nada más Bueno, nuestro mercader ¿Dónde está? ¿Mi rey? Proseguiré Estableceré una ruta comercial Ahí, ahí Sacando oro Bueno ¿Qué deseáis, mi rey? ¿Qué haría yo sin los mercenarios? Nada Bueno Bueno, pues Un episodio Tranquilito La verdad Voy a pasar de turno A ver qué pasa Y ahí dejo el De grabar Seguramente Nos separaremos del ejército Vamos Han perdido ahí Qué pena Mierda Mierda Por allí Por allí vienen los ejércitos Hola, qué bueno ¿En qué puedo servir? Como desee Contigo Que mañana Mierda Vale, bien Sí A ver A ver ¿A dónde? Mi señor El rey ¿Qué ordenáis? Mi señor Sí Es un gol Se ver a mi señor Espero que no se me rebelen Es un honor Mi rey Sí señor Es un honor Servir a mi señor Con honor ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? Mi rey Mi señor Mi rey Sí Mi rey Mi señor Los separaremos del ejército Uniremos las fuerzas ¿Qué ordenáis? Sí Soldados En marcha ¿En qué puedo serviros? Sultán ¿Sultán? Mi señor Uniremos las fuerzas Sí ¿Qué ordenáis, señor? Anda, si tengo al rey aquí Madre mía Bueno Tenemos que defender la plaza de Alia Como sea Sí Sí, señor Sí, mi rey ¿Qué ordenáis? Mi señor No gastaré saliva con vos, infiel Pasamos a formar una sola fuerza Avanzaremos, mi rey Será todo un honor derrotaros Noble infiel Maldita sea Un ejército aquí ¿En qué puedo serviros? Sultán Sí Uniremos las fuerzas Majestad Pasamos a formar ¿Qué ordenáis? Nahán Soldados En marcha Está que pasan Por aquí Bueno Hasta aquí dejamos este episodio Ha sido muy tranquilito Pero bueno Quien lo esté viendo Puede ver Lo que se avecina Más o menos Bueno Un saludo Nos vemos en el siguiente Más o menos No Más o menos